¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez y el día de hoy les quiero dar tres consejos para evitar la hemodiálisis. Número uno, tomar un litro de té de jamaica bien concentrada. Número dos, tomar otro litro de té de cola de caballo, doradilla y cáscara de la piña. Consejo número tres, tomar un litro de jugo de zanahoria, chayote, jicama y pepino. Y como extra, no consumir nada de sal refinada. Si va a consumir sal, que sea sal de grano. Y en nuestra clínica Herbol nos dedicamos a curar enfermedades por medio de la jugoterapia, que es la combinación de frutas y verduras, la herbolaria, que es el uso de plantas medicinales. Y con esto tenemos unos resultados maravillosos para muchísimas enfermedades. Lo que más tratamos es personas con diabetes y con insuficiencia renal, con muy buenos resultados. Tenemos una clínica en León, Guanajuato, tenemos otra en Guadalajara, Jalisco, pero también damos consulta vía telefónica para las personas que estén muy lejos, que estén en Estados Unidos. Allá les enviamos medicamentos. Si están en Estados Unidos, damos consulta por videollamada y les mandamos medicamentos hasta su domicilio allá en Estados Unidos, con medicamento hecho en un laboratorio de Texas, en Estados Unidos, avalado por la FDA. Todo en orden, las fórmulas son nuestras, pero están hechas en un laboratorio de Estados Unidos. Y pues obviamente también aquí en México, hay consultas por videollamada y les llega su medicamento hasta su domicilio. Así que si tiene alguna enfermedad, no dude en acudir con nosotros. Llámenos por el WhatsApp para pedir informes sobre la consulta vía telefónica. ¡Gracias!